Sí, lamentable, tanto por la gente que recibía el beneficio acá de la dirección, por los mismos empleados. Luna a la noche, estoy confundido porque fue un día de semana tan largo, un fin de semana tan largo, vinieron y golpearon la puerta del galpón acá y había un sereno, lo ataron, le pusieron una capucha, y se la en la cabeza y lo dejaron encerrado en un baño y nos llevaron todas las herramientas. ¿Cuántas personas ingresaron? Supuestamente hice que son dos, supuestamente, yo te digo toda su posición porque lo primero que yo hice fue hacer la denuncia desde mi casa al 911, me di a conocer quién era la persona que llamaba, que no me podía comunicar porque uno está continuamente comunicándose con el 103. Y bueno, después nos encontramos con la realidad que nos habían volado todos los candados y se habían llevado únicamente las herramientas, o sea, las herramientas y dos computadoras que ustedes saben que vienen siempre acá, que habíamos computarizado lo que era toda la parte de entrega de material y de los llamados. ¿Qué tipo de herramientas? ¿Cuántas? Y nos llevaron ocho motosierras, nos llevaron equipo de eletrógeno, nos llevaron herramientas de mano, palas, agujereadoras, emoladoras. ¿Se han comprado, Villavano? Todo nuevo, todo nuevo. A nosotros el Secretario de Desarrollo Social, hace un tiempo que nos estaba proveyendo de cosas por el trabajo que nosotros estábamos haciendo, que era la construcción de techo y arreglos de vivienda en emergencia. ¿Cómo se llama el sereno, la víctima? El muchacho es Luis Verón. Noche yo lo fui a ver, estaba dolorido en la cara, tenía un golpe en la frente. Es lo que yo te puedo decir dentro de lo que uno tiene conocimiento, ¿no es cierto? ¿Conoció alguna de las personas? No, él dice que no, que no había nadie. También puede ser un poco de miedo, o sea, hay que ponerse en el lugar de, en esa situación, ¿no es cierto? De que lo apuntalen con un arma y que lo golpeen, no debe ser fácil tampoco. ¿Se comunica con usted o de qué manera se avisó esto? A mí me mandan un mensaje a mi celular, que el celular mío, todos saben que está puesto en el pizarrón, que está continuamente abierto. Ustedes lo han comprobado que a la hora que a uno lo llaman, uno atiende porque ese es el laburo nuestro, estar a disposición en cualquier horario. ¿Quién le avisa? Me mandan un mensaje diciendo que estaban robando Defensa Civil, que habían robado Defensa Civil. Yo me contacté con el director de carrera y a él también le mandan el mismo mensaje y a su director le mandan el mismo mensaje, medio como una burla. ¿Quién le manda el mensaje? ¿Se puede hacer el rastreo de llamada? Desde el teléfono que nos mandan el mensaje era del Sereno. Se supone que le habían quitado el teléfono al Sereno y mandan desde ese teléfono. Esa misma noche tuvimos que hacer la denuncia, ya te digo, hemos hecho una denuncia y esperamos de que si esta gente toma conciencia está perjudicando acá y 48 empleados. No me perjudicaron a mí.